El gobernador del Estado de México Le acompaña el licenciado Armando García Méndez Nos acompaña también la secretaria de Desarrollo Social, maestra Alejandra de Mulán Vela La directora general de Programas Sociales y Estratégicos, licenciada Vanessa Velasquez Santamirano Pero sobre todo agradecemos la presencia de todas ustedes, las amas de casa beneficianas que nos acompañan en este evento Licenciado Armando García Méndez Buenos días, ¿dónde están las mujeres de la zona oriente del Estado de México? ¿Dónde están las mujeres de la zona oriente del Estado de México? Este es el gobernador, aquí tienen ustedes nuestras mujeres Son trabajadoras, tronas, luchonas, pero miren las entregadas también Y cuando se necesita agradecer, lo agradecen de estos movimientos Muchas gracias señor gobernador Creo que es por lo demás, dale una bienvenida señor gobernador, se la acaban de dar Y ustedes sientan sus casas en este municipio y echar una solidaridad Y en su mano, se les da fraca, sus vidas, maestra Alejandra, bendecida Por todas las autoridades, pero sobre todo las mujeres que están abiertas ¡Arte! 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 De manera institucional, señor gobernador, agradecerle esa agenda compartida porque nosotros como gobierno estamos convencidos que independientemente de ideologías y colores, debemos estar unidos por el beneficio del pueblo. Bienvenidos todos los apoyos sociales y quiero agradecerle públicamente que está por terminarse la construcción del Parque de la Ciencia que nos va a ayudar en todas las zonas de las lagunas de equipo. Muchísimas gracias, señor gobernador. Gracias, señor gobernador. ¡Servicio! ¡Servicio! Además, en la obra hidráulica, y para que escuchen también vallachaquenses, sobre todo mujeres vallachaquenses, de aquí de la colonia guadalupana, segunda sección. Toda la red hidráulica nueva, me acaban de dar la noticia ahorita, muchísimas gracias también, señor gobernador, a nombre de la colonia guadalupana, son 35 kilómetros de red de agua potable, nueva totalmente. Para que no le falte el agua. Muchas gracias, señor gobernador. ¡Andero! 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 Perdón que dieron tres minutos, pero creo que ya con los aplausos acabó. Eso es lo que se necesita, más que palabras, hechos. Usted lo está haciendo, y aquí tiene reconocimiento. Bienvenido, señor gobernador, y enhorabuena. Muchísimas gracias. Tiene la palabra una mujer que trabaja muy fuerte también para las mujeres mexiquenses. La Secretaria de Desarrollo Social del Estado de México, Maestra Alejandra de Morán Pera. Muy buenos días, ¿cómo están? Sí. ¿Ya listas para recibir su salario, José? Sí. ¿Emocionadas? Sí. ¿Contentas? Sí. Pues para mí es un honor estar hoy aquí en Valle de Chalco, Solidaridad, acompañando al señor gobernador Alfredo del Mazo, en un municipio joven, pero que nos enseñó, y por eso se llama Valle de Chalco Solidaridad, nos enseñó que si somos solidarios, que si trabajamos en equipo, construimos casas, construimos ciudad, construimos familia, y eso es lo más importante para nosotros. Mujeres fuertes hacen familias fuertes. Y señor gobernador, queremos agradecerle en nombre de todas las mujeres del Estado porque es el primer gobernador que ha puesto a la mujer en el centro de su gobierno. ¡Andero! 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 Y que hoy con el salario rosa queremos reconocerlas, reconocerlas por su esfuerzo, por su entrega, por ser entronas, no achicadas, siempre salen adelante. Son mujeres valientes. Reciben. Reciben. María de Los Ángeles, Valencia, Tapia. Del municipio de Planmanalco. Tiene 48 años llevados. Es pasada, dos hijos. Se dedica a la venta de dulces. El salario rosa lo utilizará para los estudios de su hija y sobre el par los gastos de su hogar. María Carmona Pérez, del municipio de Tenango del Aire. Tiene 46 años, es casada, madre de tres hijos. Tiene a cargo también a sus padres. Ella es ama de casa y el salario rosa lo utilizará para ayudar a sus papás y a su hijo. Hilda Hernández Hernández Hernández, del municipio de Tepeflex Park. El salario rosa lo utilizará para odiar a sus papás y el salario rosa lo utilizará para odiar a sus hijos. El salario rosa lo utilizará para odiar a sus papás y el salario rosa lo utilizará para los gastos médicos de su hijo. Y los gastos médicos de su hijo. Y los gastos de su hijo. Y los gastos de su hijo. Y los gastos de su hijo. María Sara Sánchez Benítez, del municipio de Valle de Chalco, Soledad. María Sara Sánchez Benítez, del municipio de Valle de Chalco, Soledad. María Sara Sánchez Benítez, del municipio de Valle de Chalco, Soledad. María Sara Sánchez Benítez, del municipio de Valle de Chalco, Soledad. también a él. Yo actualmente, pues, soy ama de casa, pero a veces me piden que les vaya a apoyar en trabajos así, informales. Le ayudo luego a un carpintero, le ayudo a su esposa a hacer que hacer en su casa o a donde le soliciten. Siempre estoy presente con tal de tener, pues, un suelito un poquito para ayudar más a mi casa y a mi hija, tanto a mi padre también. Señor, yo, pues, con este salario, lo principal que, pues, yo me voy a comprar son mis lentes porque me alcanzaban muy bien, este, y, pues, comprar algo para mi padre, una gran despensa que siempre decía, es lo principal que está en mi mente. Este, pues, yo le devuelvo las gracias, señor. En nombre de todas mis compañeras que estamos aquí presentes, que de verdad que, no sé, yo en particular a veces ya no creía en esto, pero usted me ha hecho ver y dame esa esperanza todavía de que se puede, se puede que usted sí cuide, señor. Muchas gracias, señor, en nombre de todas mis compañeras. Gracias, que Dios nos siga bendiciendo. Gracias, señor. Estar el día de hoy aquí en un día, pues, muy especial, un día muy especial porque hacemos realidad un programa, el más importante, yo diría, el más importante que tenemos para apoyar a las mujeres, a las amas de casa, para reconocerles, para agradecerles todo lo que hacen por su familia todos los días. Y quiero empezar, pues, saludando a todas las mujeres que nos acompañan de varios municipios, porque hay algunas que están aquí presentes hoy en día aquí reunidas, pero tenemos 13 municipios de toda esta región del Estado en México. Y en especial a las que son nuestras anfitriones, a todas las mujeres de Valle de Chaco. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Saludo a las que nos acompañan aquí a través de las pantallas que están en casas, en escuelas. Ahorita las vamos a saludar, pero les mandamos mientras tanto un abrazo con mucho cariño, porque hoy tenemos a muchas mujeres de esta región del Estado de México recibiendo su salario ruso. Y quiero agradecerle al presidente municipal. Armando ha sido un presidente municipal con quien hemos trabajado de la mano para ayudar a las familias de este querido municipio. Lo hicimos, pues, desde su primer periodo, porque este ya es su segundo periodo, y ahora lo seguimos haciendo en esta segunda oportunidad que tiene de trabajar por las familias de Valle de Chaco, y me da muchísimo gusto que lo sigamos haciendo juntos. Ya lo decía él hace un momento en muchas cosas, ¿no? Toda más la red hidráulica que se está rehabilitando para una parte muy importante del municipio, para tener agua en muchas viviendas del municipio, que además es una de las demandas más sentidas desde hace muchos años de este querido municipio, pero en muchas otras cosas más estamos trabajando por el bien de las familias de Valle de Chaco. Gracias, Armando. Muchas gracias por el trabajo que hacemos juntos, por el bien de las familias de este querido municipio. Y me da mucho gusto que hoy hagamos realidad este programa, que ya cumple, pues, casi cinco años de estar apoyando a muchas mujeres en todo el Estado de México. Ustedes por primera vez lo reciben hoy. Hoy están recibiendo aquí más de cuatro mil mujeres de esta región de esta región del Valle de México, su salario de doce por primera vez. Pero ya en total, sumando las que hay en los 125 municipios del Estado, ya estamos llegando a más de 541 mil mujeres que reciben su salario de doce. Aquí tenemos un gran reto de movilidad en toda esta zona del Valle de México, para conectar a los municipios de la zona oriente. Y hace tiempo se hablaba de hacer un transporte para que uniera todos estos municipios con la Ciudad de México. Y ya estamos empezando ahora a hacer un nuevo transporte, un trolebus, que va a ir desde Chalco, pasando por Valle de Chalco, hasta conectar a Santa Marta, en la Ciudad de México, con el metro. Esto va a ayudar a que en lugar de hacer dos horas, dos horas veinte más o menos de tiempo, se pueda reducir a media hora, a treinta minutos de traslado. Y esto le va a ayudar a toda la región, a Chalco y a Valle de Chalco. Empieza el Chalco, pero cruza por Valle de Chalco. Es más yo creo que en el número de estaciones tenemos quizás cinco o seis en Valle de Chalco, y arrancando en Chalco, para nos acercar con un carril y un transporte directo, eficiente, económico, más barato, más rápido, que les ahorre costos, les ahorra tiempos y les ayuda a su familia. Y eso es parte de lo que habíamos comprometido y lo estaré de falta. Vamos poco a poco. Pero lo más importante es que primero les llegue a las que más necesitan. Por eso me da mucho gusto que ustedes se conviertan hoy en Mediociano. Muchas gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias a todos. Gracias.